La fórmula 053015 le puede ayudar a fortalecer su sistema inmune, pero ¿en qué consiste esta fórmula matemática? ¿Cómo aplicarla? Cero se refiere a cero tabaco, a no fumar, porque va a hacer que nuestro sistema inmunológico sea más deficiente, puesto que más bien en lugar de tener antioxidantes nos van a dar pro-oxidantes el fumado. Además que vamos a tener un sistema respiratorio también deficiente. En segundo lugar, procure consumir diariamente cinco frutas y vegetales diferentes. Ojalá de colores diferentes, porque las vitaminas y los antioxidantes están en los alimentos y ellos se diferencian por colores. Por ejemplo, el betacaroteno está en todos los alimentos vegetales de color naranja, como la zanahoria. La vitamina C, que se encuentra en los cítricos. Y finalmente, dedique al menos 30 minutos al ejercicio físico y 15 minutos al sol, ya que este provee a nuestro cuerpo vitamina D. Se ha visto, por ejemplo, en Italia, que muchos de los estudios han visto que muchas de las personas que han estado en la unidad de cuidados intensivos, todos estaban deficientes de vitamina D. Entonces es importante en horas de la mañana tomar 15 minutitos de sol. La nutricionista agregó que es muy importante llevar un control de peso adecuado y aprovechar las frutas de temporada, como por ejemplo el cas, la guayaba, el limón y la naranja. Con la fórmula 053015, los expertos en nutrición garantizan un sistema inmunológico fuerte y sano. Anímese a aplicar esta ecuación y protéjase con una buena nutrición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!